Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos, esto es Vikingas y Merengues y aquí venimos a hablar de fútbol, de fútbol femenino y aquí voy a hacer un vídeo con las últimas noticias, con la última noticia y la más refrescante es que el Real Madrid no ha faltado a su cita con el mercado de fichajes en el último día y el Real Madrid ha fichado a Olofsson, jugadora sueca, 24 años, procede de la Liga Americana y que ha sido traspasada. El traspaso podría rondar los 160.000 euros, una jugadora que ya el año pasado interesaba y que procede de la Liga Americana, vuelvo a recordar, procede de la Liga Americana. La jugadora es internacional con Suecia, las categorías inferiores con Suecia y juega en la posición de medio centro defensiva. ¿Qué viene a aportar al equipo? Bueno, pues como todos sabéis, la función de una medio centro defensiva es darle equilibrio al equipo. Vale, os preguntaréis y seguramente nos estaremos preguntando el por qué ficha otra medio centro cuando hemos comentado en muchos directos aquí en el canal y en muchos directos de otros canales que a lo mejor había posiciones que había que reforzar más. Bueno, en mi opinión personal, os explico, yo creo que el Real Madrid ficha esta figura de medio centro defensivo porque desde que salió este verano, este mercado de fichajes, Aurelica sí, que acordaros que ha acabado en México, ha acabado en el América, el Real Madrid no disponía, digamos, de esta jugadora tan capacitada, digamos, que es su posición, ¿vale? Tan perfectamente encajable, ¿vale? Al final tenía un montón de medio centro jugonas, ¿vale? Vox to Vox tenía un montón, tiene un medio del campo de lujo el Real Madrid y viene para apuntalarlo. ¿Por qué? Esta jugadora juega como única pivote, ¿vale? Te puede dar, digamos, que salida de balón o ayudar a salir el balón. Te puede jugar en varios sistemas, tanto 4-3-3 como, digamos, que en el 4-1-4-1, posiblemente en el partido que te tengas que cerrar, puedes sacar un 4-3-3 tranquilamente con Olofsson y con Toletti y con Zornoza o con Terry Zornoza. Al final les das mucha más libertad con la figura en esta posición de esta jugadora tan característica, digamos, de esta posición tan característica que casi, por ejemplo, lo hizo de lujo en el Real Madrid. Fleja tiene buen toque de balón, por lo que he podido ver, ¿vale? Lo poquito que he podido ver de Olofsson tiene buen toque de balón, va a ayudar a asear, digamos, intentar asear esa salida de balón, pero su mayor función será las ayudas a las laterales, las ayudas a las bandas cuando se... bueno, a esas espaldas, ¿vale? Al final su función es la de barrer dentro del campo todo lo que se vaya acercando a la defensa. Es así, es lo que tienen todas... todo este tipo de jugadoras. Así que, bueno, una medio centro más para el equipo de Toril. A mí, la sensación, opinión, es que el Real Madrid, en este caso el entrenador, quiere, sobre todo, un medio del campo bastante... que rote bastante, jugadoras frescas, sabe de la importancia de eso, sabe que son muchas competiciones durante todo el año. Vamos a empezar la liga este mismo sábado contra el Villarreal y ya vienen jugadoras, digamos, con viajes largos, como el caso de Katelyn, de Kenty, que, de hecho, comentaba en esta mañana que podría venir tocada, jugadoras que van a jugar con sus selecciones, como también en Europa, como es el caso de Svaba, como es el caso de Moller cuando la convoque Dinamarca. Cuando quiera ese entrenador, ese seleccionador, convócala, pues se llevará a Moller. Y, bueno, esperemos que entren más convocatorias, por ejemplo, el caso de Claudia Zornoza, Toleti con Francia y creo que lo que quiere es un, sobre todo, un centro del campo que esté fresco, en ideas, en piernas, en todo. Por eso es el por qué me encaja a mí este fichaje, un fichaje que esta mañana, justamente, haciendo el directo, decía que, bueno, que mi opinión, no lo sé, que yo tenía dudas en qué se pudiera hacer, pero que por qué no. Por una parte pienso que sí, por otra parte pienso que no. Así que, bueno, chicos, este es mi vídeo, ¿vale?, presentándoos, dando la noticia. Sé que llego un poquito tarde, pero es lo que tiene el tema laboral. Fledja Olofsson será jugadora, es jugadora oficialmente del Real Madrid. Así que ya tenemos otra chica más. Un abrazo y hasta la próxima.